Lo que os traigo en este vídeo, vais a pensar una más, y seguramente tengáis razón, una más, pero yo creo que hay que señalarlo y denunciarlo, y de verdad, vais a alucinar, vais a alucinar. Aunque sea una más, vais a alucinar. También tenemos que ver un comunicado de última hora de Ángel Gaitán, es importante también, bueno, ver cómo se van a realizar ciertas acciones. También cómo echan a una chica de su casa y a su familia en Valencia, de una forma bastante dura, sí, ese es el calificativo, lo vamos a ver también, pero nos vamos a centrar al principio en una denuncia, que una más, pero os vais a quedar a cuadros. Antes, sí me gustaría resaltar este problema que tenemos también aquí en España, que parece ser que hemos normalizado, y a ver qué os parece. Como dura pocos segundos, es lo primero que os voy a poner, porque esto, yo creo que también tendríamos que solucionarlo. Es muy triste que tú tienes que ir a la administración pública ahora y pedir hora, para hacer cualquier trámite. Como si todos tus empleados dijeran, no, a mí para que me llamen, que me manden un mail primero. Y tú les dirías, mira, chaval, vete a tomar por el culo, ¿sabes? Que estamos aquí para dar servicio de nuestros clientes, son nuestros clientes. Pues oye, tío, es que a los funcionarios los pagamos entre todos, aunque les joda, los pagamos entre todos, y no es su derecho, su derecho no es cobrar, su derecho es cobrar y dar servicio, tío, ¿sabes? Algún político se tiene que poner cobrado, pero claro, los funcionarios... Vivimos en un país, yo creo, ya de pandereta total, donde nuestros empleados nos exigen que tenemos que esperar citas, o sea, es una serie de cosas que esto lo tenemos que cambiar, tenemos que darle una vuelta completa a este país. Me voy ya directamente con el comunicado de Ángel Gaitán, es de última hora, y de verdad, no es para que os quedéis por alargar el vídeo, no, no. Quedaros, porque después de Ángel Gaitán, lo que vais a escuchar, os vais a quedar alucinados con esa denuncia. Y después la de una chica, que la han echado de casa a la policía, y tenéis que escucharlo también. Pero vamos primero con Ángel. No nos olvides, no nos dejéis aquí, no nos dejéis colgados, por favor, dijiste que volverías. Son mensajes que no paramos de recibir en las redes sociales. Ángel Gaitán cuando dice algo lo cumple, compañeros, estaros tranquilos. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, Ángel Gaitán junto a todo su equipo y junto a cientos de voluntarios, con aproximadamente unas 200 furgonetas creo que podremos conseguir, con, no sé, aproximadamente 60 y pico palets completos, de cosas completamente clasificadas, con todo el dinero de las donaciones, con todos los coches que llevamos, más de 60 coches, para regalarlo todo a Valencia. Ya tenemos prácticamente filtrado quién se va a quedar con cada cosa, quiénes son los destinatarios de cada ayuda. Es un trabajo durísimo, no hemos podido bajar antes, ya sabéis, por la legislación y demás. Ayer, por fin, nos mandaron los notarios los documentos que tiene que firmar todo el mundo. Por lo tanto, tranquilidad, que la próxima semana estamos allí a terminar lo que iniciamos. Espero terminarlo en toda la semana, será de lunes a domingo. Hay un par de compromisos que tengo en esa semana, así que saldré unas horas a hacer los compromisos, pero volveré a Valencia. No me voy a mover de allí, ni yo ni mi equipo, hasta que terminemos de dar hasta el último euro que nos comprometimos, hasta el último coche que bajamos y hasta el último paquete de ayuda que llevamos clasificando, pues por lo menos 20 y pico días aquí en nuestras instalaciones, como sabéis, están todas llenas. Así que Valencia, Paiporta, Catarroja, Algemesí, todos los municipios afectados por el tsunami, voy a decir, más que ya por la dana, que muchos de ellos me corrigen y llevan razón, no os preocupéis que llegamos y en la medida de nuestras posibilidades salvaremos la papeleta a todas las familias a las que les podamos hacer esa ayuda, porque creerme que va a ser suculenta y sustanciosa. No están todas seleccionadas, siempre quedará la opción de gente que me encuentre por la calle, historias que me cuenten, gente a la que yo pase sus casas y yo vea realmente que lo necesitan y poco más que deciros, que ahí seguimos y que para mí esto no termina hasta que el último euro haya salido de la cuenta de mi empresa y esto no termina hasta que el último coche se haya donado y hasta que el último paquete se haya salido de nuestras instalaciones. Cuando todo eso termine, yo vuelvo a mi vida normal, volvemos a los coches y ya os contaré también noticias porque vamos a hacer cositas interesantes de cara a futuros problemas que puedan tener los españoles, vamos a estar ahí. Ahora espero que todo el mundo esté en una silla, que todo el mundo esté sentado porque esto que se viene es una más pero no deja de ser totalmente indignante. Es que, madre mía, escuchad, esto ha pasado en Andalucía, pero vamos, que esto está en todos lados. Atención. ¿Sabe usted lo que es esto? No hay bocadillo, señor Nono. Esta vez no hay bocadillo porque ya se los comieron. ¿Pero sabe usted lo que es esto? Con su correspondiente factura. Esto es una paella de 3.000 euros. Esto es una paella que invitaron ustedes a la Guardia Civil, a la Cruz Roja y a Protección Civil. El detalle es bueno. La verdad es que el detalle hubiese sido bueno. La pena es que ninguno la aprobó porque no existe. Guau, te voy a pedir. La factura está aquí, pero la paella no se la unieron, no la aprobaron. Qué guay, ¿eh? Mola, ¿eh? Para eso hay dinero. Sí, sí. ¿Qué vais a hacer? ¿No vais a hacer nada? ¿Están llevando la pasta, vuestro dinero y no vais a hacer nada? ¿De verdad que no vais a hacer nada? Fijaos cómo utilizan vuestro dinero y su poder. Vale, atención a lo que va a poner Roma Gallardo, pero es que no sé si sabéis fijar en este detalle. En esto de aquí. Más de 200.000 euros en paellas, comidas y banquetes de los 38,74 millones de deuda en Maracena. El alcalde, Julio Pérez, denuncia la herencia recibida del PSOE que provocó el embargo de cuentas 3,7 millones de subvenciones perdidas o el impago del seguro de responsabilidad civil. Y sí, que le echan la culpa al PSOE, pero es que luego vendrá y la culpa será del otro. Parásitos. Pero es que, por eso digo que aquí no hay derecha ni izquierda, aquí hay parásitos contra nosotros. Pero es que esto sigue. Cuidado. Debe ser que no atacar ni atajar la inseguridad que cada año aumenta en la ciudad, será progresismo. No señalar que la inmigración masiva descontrolada de aquellos que en su cultura no se respeta a las mujeres ni a los homosexuales, será progresismo. Que haya delincuentes en la ciudad reincidentes, algunos de ellos, incluso menores, con 80 detenciones y algunos otros adultos, combate sin denuncia. Y que no se haga nada al respecto, será progresismo. No, no se puede permitir. Aunque o es riguroso, o yo lo iré poniendo en su sitio. Hasta que aprenda. Hasta que aprenda. Hasta que aprenda. ¿De acuerdo? Hasta que aprenda. No, no. Hasta que aprenda. Pero me ha escuchado lo que he dicho. No, no. Perfectamente. Por eso le digo que hasta que aprenda. Que no hay personas con 70 denuncias en la ciudad. Hasta que aprenda. No hay personas que tienen 70 denuncias. Hasta que aprenda. ¿En la ciudad? ¿Es una mentira? Hasta que aprenda. Pues ya le aseguro que no es una mentira. No, no, no. Yo no sé si yo es verdad. Es pojo objetivo. Hasta que aprenda te daba yo este **** en la boca. Si estoy ahí delante... Bueno, si estoy ahí delante... Qué vergüenza. Pero ¿por qué tenemos que aguantar esto? De verdad. ¿Por qué tenemos que aguantar a personajes que se creen por encima del bien y del mal? Que se creen superiores a nosotros? A mí, de verdad, esto es... Desde que estoy tratando estos temas... Yo creo que me notáis ya la cara de cansado porque es brutal, ¿eh? Es brutal. Y es que esto continúa. Esto lo vamos a escuchar a Roma y ahora os voy a poner otra cosita. Elante no se da este vídeo. Si estoy yo dentro de ese pleno, la otra persona termina su turno, termina de hablar y todos lo escuchan. Y después habla el alcalde. Y también le van a escuchar, por supuesto. Si estoy yo ahí dentro, desde luego que eso ocurre. ¿Cómo es posible que un arlequín de microfalos esté callando a otra persona solo porque no esté de acuerdo con lo que dice? Si se equivoca, se rebate. Si miente, se expone. Rápidamente, como siempre... Perdón. ...en su turno. Si se equivoca con los datos o miente con los datos, después se expone o se corrige. ¿Cómo es eso de cortarle hasta que aprenda, hasta que aprenda, hasta que aprenda? ¿Qué tipo de mariposo es ese señor? ¿Por qué no se junta toda la gente de ese municipio, entra en ese ayuntamiento y le das... ¿Por qué permitís que un puto fascista asqueroso esté haciendo eso con la gente ahí dentro del ayuntamiento? ¿Por qué permitís que hagan eso con dinero público? ¿Por qué permitís que os sodomicen de esa manera? Pero ahora vámonos con algo verdad... Totalmente de acuerdo con Roma. Es que no podemos ya consentir más estas cosas, por favor. Pero es que tenemos... No sé lo que hay que hacer, pero desde luego hay que dar un golpe en la mesa y dar la vuelta a todo esto. Porque es brutal. Y ahora os voy a dejar con la denuncia de esta chica que la quiero incluir. Quiero que la escuchéis porque yo creo que hay que dar voces a ciertas cosas. Hay que dar voz a ciertas cosas. Ha ido la policía a sacarlos a las malas ya directamente. Que han llamado a la protectora de animales. Se han llevado a todos los animales. Y toda la fuerza, sí. Porque no se puede estar ahí. No nos dejan ni siquiera sacar las cosas. Nos dijeron que hoy podíamos sacar las cosas hasta el domingo. Pero ahora supuestamente no se puede. Literalmente no podemos sacar nada ya. Ni la ropa, ni las teles, ni nada de lo que está adentro. Me enteré que mi video anterior ha salido en la tele. Y os doy gracias, la verdad. Porque todos estamos pasando una situación mala, complicada. Porque no están actuando bien las personas. La verdad, la verdad, los policías y la gente nos están ayudando en una puta mierda. Y lo digo así porque es imposible que me tiren de mi casa a malas. Y que ni siquiera pueda coger mis cosas. Que no pueda coger absolutamente nada. Eso es todo. Me lo he ganado con esfuerzo. Todo el mundo nos esforzamos en esta vida para conseguir cosas. Para que ni siquiera nos dejen cogerlas. ¿Me entiendes? Encima sin un techo donde podemos estar en la puta calle también. Y encima ni siquiera podemos llevarnos nuestras cosas. ¿Qué quieres que es lo que haga el gobierno? ¿Qué quieren que es lo que hagamos? Que nos metamos a ocupa y nos metamos a robar todo lo que podamos. Después cuando es así, os quejáis. Pero claro, luego cuando las personas están ocupa, eso no la tiran. Cuando luego las personas hacen cosas. Ahí no pasa nada. Si hace falta tirarte en dos años, te tiran en dos años. Si a esta chica la echan de casa por tema de la dana de seguridad. Oye, perfecto. Pero ¿por qué se tienen que pagar ellos el hostal y todo? Si esto ha sido una catástrofe. ¿No? Entiendo. No sé vosotros qué pensaréis. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.